Damas y caballeros, por primera vez el momento ha llegado, ha llegado, ha llegado, ha llegado, el ritmo y sabor están aquí. Ahora vienes a buscarme, y qué lástima me da. Bienvenidos sean todos ustedes, ahora el sonido monster del señor Eugenio Arriaga. No te las entrego, de nada te servirán. En cambio tú, de veras que te ves pasar. Equipo de audio de la Unión Americana, con todo tipo de iluminación, que hará brillar tus movimientos. Andas mal, en tu mirada se te puede notar. Con pantalla de video gigante, y las mejores mezclas, con un DJ que debe de hacer la variedad. El ritmo lo destaca. Salsa, merengue, bachata, reggaetón, duranguense, norteñas, electrónica, y muchos géneros más. Haciéndote gozar con las mejores mezclas, DJ, Eugenio Arriaga. Lo que tú puedes desear, por primera vez en Soquiapan, sonido monster. Este es el momento para divertirse. Sean todos ustedes, bienvenidos. Y ahora, con ustedes, el sonido monster, queda con ustedes. La ley del ritmo y sabor, queda con ustedes. Engabina, el señor. Eugenio Arriaga. Comenzamos. 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 Comenzamos.